La Manos Arriba ¿Por qué te metes tú, Dr. Simi? ¿Sí sabía que le dicen al Dr. Simi? ¿No? A ver ese paso de... ¿Cómo se llama? Ah, igualito, igualito Vámonos a ver Vámonos a ver cómo manchó A ver cómo le dicen ¡Ay! Compadre, ¿qué te pasa? Ay, perdón, me resbalé ¿Qué va a decir la gente, compadre? Ay, un saludo para el bigotón que está aquí adelante Ay, no sé, no, ya, perdón, perdón Van a decir que allá en Veracruz andaba repartiendo en el costal, compadre Se cayó allá el costal Se le reventó el costal allá, compadre No, ya vámonos con la canción, compadre Es que antes por grandote me decían la muralla, compadre ¿Y ahora cómo te dicen, compadre? Me dicen la Mireia ¡Ay! No, ya te dije ¡Ay! Y ahora me van a ganar el coquelar La huaca Esa noche se rompó Tampoco hay chicharrón, compadre En la canción, estás borracho, compadre No, compadre, no hay nada Vamos a faltar al bote No vendieron nada, compadre A ver, a ver, a ver, a ver Como que yo los veo medio fríos ¿Será por el ambiente? ¿Será por el ambiente o será que la gente de por sí aquí es medio frío? Quiero que levanten la mano los que sí usan desodorante A ver, con las manos arriba Ahora sí, ahora sí Con las manos arriba A ver, ¿cuántos se bañaron para venir esta noche? Con las manos arriba Eh, eh, eh con las manos arriba 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 Sí, sí, con las manos arriba Eh, eh, eh Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y ahora todo el mundo Vamos para abajo Que se vea uniforme por favor Señora, señor Vájate que ya en unos días se acabe el mundo Y usted no va a bailar Todo el mundo para abajo 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 Todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Eso Y ahora quiero que levanten la mano Las mujeres que vienen solteras Las mujeres más hermosas de Zacapuaz Las mujeres más, más lindas ¿Dónde están? Y las mujeres más fieles ¡Levanten la mano! ¡Las mujeres vírgenes! Todavía hay, compadre Todavía, gracias a Dios mía, todavía hay Ahora sí, con las manos arriba a las mujeres Y demuéstrenle a los hombres Que no es necesario que se vayan a visitar En sus cochinos lugares llamados table dance Una vueltecita a las mujeres Bailando al ritmo de la música Ahora sí, ya sé ¡Un, ya sé tus ritmas! ¡Cuál! Al otro lado Dale, dale, dale Esa saxena Tomás ¡Aplausos!